Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo cuando no era más que un niño sin miedo a la libertad. Me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro, siempre como un padre nuestro, en boca de mucha paz. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Tú me expliquiste volar, dejando crecer a todos, cada cual tuvo a su modo su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña, cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Vas diciendo que alzarás, en vuelo como un chiquillo, hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más. Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño, compañero de camino. Tú me enseñaste a volar, tú me enseñaste a volar. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás. Con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad, me envejeceré hasta más. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, tú me enseñaste a volar. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, sueña, 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 sueña un poco cada cual. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás. Y te han robado el corazón, tus muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Más diciendo que alzarás, en vuelo como un chiquillo, hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más. Siempre tendrás un lugar, en mi corazón de niño, compañero de camino, tú me enseñaste a volar. Y te han robado el corazón, tus muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás. Y te han robado el corazón, tus muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Tú me enseñaste a volar, con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. Me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro, siempre como un padre nuestro, en boca de algún chaval. Y te han robado el corazón, tus muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas. Y te han robado el corazón, tus muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Tú me decidiste volar, dejando crecer a todos, cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña, cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Y te han robado el corazón, tus muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Vas diciendo que alzarás, el vuelo como un chiquillo. Me han robado el corazón, mi hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más. Siempre tendrás un lugar, en mi corazón de niño, compañero de camino, tú me enseñaste a volar. Me han robado el corazón, tus muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas. Tú me enseñaste a volar. Tú me enseñaste a volar. Con alas, con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. Me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro, siempre como un padre nuestro, en boca de mucha paz. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Tú me hiciste volar, dejando crecer a todos, cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad, nunca he podido olvidar aquella lección.